Ante las recientes publicaciones sobre datos falsos de casos y defunciones por dengue en redes sociales, la Secretaría de Salud Guerrero dio a conocer la situación real que prevalece con respecto a esta enfermedad y su incidencia. En una conferencia virtual, Alondra García Carvajal, directora de Servicios de Salud de la Dependencia, reconoció que sí hay un repunte de la enfermedad en comparación con el 2023 en todo el territorio nacional. En el registro actualizado a la semana epidemiológica 24, Guerrero ocupa el primer lugar nacional con 3,483 casos registrados. De estos, el 48% son varones y el 52% mujeres. Del total, solo 128 son del cero tipo grave. El municipio de Acapulco es el de mayor incidencia con 1,958 casos. Que es distinto de tener personas con padecimientos graves por dengue. Si podemos visualizar también, tenemos una tasa de alrededor del 94.18% que nos coloca en el tercer lugar. Esto quiere decir que por cada 100 mil habitantes, 94 aproximadamente se enferman. La población de mayor riesgo en estos momentos continúan siendo los niños y adolescentes. Ante esto, la vigilancia epidemiológica es continua. Esto no tiene que ver con que tengamos 3 mil riesgos de muerte en este momento por dengue, claro que no. ¿Es solo parte del monitoreo que se hace a todos los casos? Solamente es parte de la vigilancia epidemiológica que el sistema de salud hace y que como todos sabemos está en nuestras ventanillas públicas sin ningún problema, porque son registros de casos, pero los casos acuérdense que son probables o confirmados. Al momento la Secretaría de Salud ha logrado abatizar 1,421,509 hogares y hacer labores de rociado en 48,044 casas. En tanto, se han ebulizado con máquinas técnicas 32,039 hectáreas. RTG Noticias, Maui Ortiz.